¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comentando el tema del incendio Si eliges bien lo que comes vivirás sano y feliz Bueno, aquí vemos a Rose Y... ¡Uy! Letrerito Bueno, vamos a hablar con ella primero Ya casi, casi como que Chloe es de la familia, eh Con todo lo que han pasado No tiene importancia realmente No tiene importancia, no tiene importancia No hay problema Me, too Me, too Bueno, Rose parece estar un poco afectada por esto, que es normal Pero bueno, vamos a ir a ver a la Bella Durmiente Es como una niña realmente No, es que... Es una cría De 15, 16 años Es natural ¿Quieres que me quedes? ¿Quieres que me quedes? No ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? A Steph que le den por culo Hay que mimar a Rachel ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿Tú estás aquí debido a mi? ¿Por qué? Me siento ¿Qué? ¿Qué por? Casi te pierdo. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done, but it felt so good to lean on him. And he's my dad, you know. I felt completely safe. Like, I don't know. Claro, da igual las cosas malas que haga un padre o una madre. Would you do something for me? Anything. Sarah. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. We're going to have our house keys just under the mat. The code is 0722. 0722. ¿Me lo tengo que apuntar o algo? A ver, por si acaso voy a coger papel y boli. Oh. El 22 de julio. I'll find her, Rachel. And then I'll... I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For... Everything. Bueno. Pues descansa. Nosotros vamos a... Encargarnos. Oh. Que super suboy. Uy. Fuck. ¿Qué pinta de Ken tiene siempre este personaje? Porque no es mía. Siento lo de la tempestad. Sorry I bailed on seeing the tempest with you. The whole thing just sort of... Happened. No. No. Not a problem at all. So... What's going on with you? I don't even know where to start. At the moment I'm here for Rachel. Espera, ¿se lo vamos a contar? Rachel's here? What... No quiero que se entere. Ya está. Creo que es algo privado. Y tampoco es cuestión de alarmarlo. She's okay, though. Well... Well... Now it's good. I guess I'll stop by... After I see Mikey. She... Probably wants privacy. Oh. Right. Of course. ¿Ya empezamos con las preguntitas? You can tell me if you are, you know. I won't judge. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué? I don't even know what you mean. It's kind of weird that Rachel's being so private. Isn't it? No. It's really not. Es asunto familiar. Chloe. I'm seriously worried about you. Well... Don't be. Ah... I mean... You're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Right? So what? So... Obviously... Something is going on. No... Pasa nada. Mejor... No ser agresivas. Everything is... Really... Okay. Okay. I trust you. Genial. Just remember that I'm here, okay? If you... Suddenly need... Something. Thanks. Oh. Hey. I... I almost forgot. Did you... Like... Write on my whiteboard? What? I totally did. Didn't I? Yeah. I was, uh... Pretty sure that was your handwriting. What did I write? You... Wrote me a poem? Emotional... Loyal... Etc. Ended with, uh... Talented. Oh. Well... Well... You are pretty talented, man. Thanks. Anyway... See you around. Yeah. See you around, Chloe. See you around, Chloe. See you around, Chloe. Qué evasivas más buenas tiene esta mujer siempre. Pero bueno. Pero bueno. Ahora nos toca... 0722. 0722. Colarnos en el despacho de James. Aprovechando que él está aquí. Así que nada. A ver si podemos encontrar... Alguna pista de cera. No hay nadie. Ah, vale. No tengo siquiera que... Que ponerlo. Y yo aquí como una gilipollas repitiéndomelo una y otra vez para que no se me vaya de la cabeza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Por cierto, ¿qué hace la puerta abierta? ¿No podemos cerrar la puerta? No. Solo se asoma a ver si hay alguien, pero... ¿Qué chica es esta? Bueno. Vamos a leer esto. A ver... Damon Merrick, 31 años, hispano. A la persona escrita arriba se le acusa de agresión con un arma letal. Aserradero Tumnus. Tras un altercado verbal, Merrick golpeó a la víctima con un atizador en la cabeza repetidamente y acto seguido abandonó el lugar. Se ha encontrado un guante de Merrick que ha sido registrado entre las pruebas del delito. A las 22.21 se recibió una llamada de auxilio y un agente llegó al lugar a las 22.38. Con un técnico de emergencias médicas, la víctima fue trasladada al hospital. Un testigo anónimo ha declarado que Damon Merrick fue el agresor. ¡Joder! Y a ver, ¿a quién? ¡Uh! ¡Una caja! ¡Hostia! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Son pruebas! Vale, creo que con esto tendremos que hacer algo después. ¡Vuela de nieve! Si la agitamos, ¿pasa algo? ¡Es la gran! Vamos a ver este expediente... Quiero encontrar algo de la madre. No de esta gente, que claramente están siendo investigados por el padre. A ver... Best dad... Best dad... That stuff is all politics, anyway. ¡Uuuh! Ahí ha sonado algo. ¿Una llave? ¡Muy bien! Ahora para encontrar el secreto lock. Vamos a ver, Drew... Oye, Price, gracias otra vez por jugar con Mikey. Fue una partidaza. Buena suerte con lo que tengas que hacer. Ten cuidado. De parte de todos. Gracias. Mikey quiere que te diga que tú puedes con todo. Eso espero. Muy bien. Se nos ha actualizado el diario. Os lo dejo por aquí, ya sabéis. Pausadlo y si queréis lo leéis. Y nosotros seguimos por aquí. A ver... Nada por aquí. Otro archivo. Sheldon Pike. Sheldon Pike creo que era el que pegó a Chloe en el aserradero. Veamos. Vamos primero a curiosear todo esto. Premio al servicio otorgado a James Sandberg como reconocimiento a su integridad, honestidad y dedicación a la justa y ética administración de justicia. Venga, pues vamos a buscar directamente aquí. Basta, James, basta ya. Cuando me dijiste en el parque que no me dejarías formar parte de la vida de Rachel, claro que me enfadé, pero comprendí que quisieras protegerla. Estás en tu derecho como padre. Pero, ¿enviar a ese hombre a hacerme entrar en razón? ¿Amenazarme? Has perdido el norte y todo referente moral. ¿Te parece normal que un fiscal de distrito se comporte así? ¿Qué pensarían tus votantes? Tengo derecho a ver a mi hija y mi abogado opina lo mismo. Pero lo más importante aquí es que Rachel tiene derecho a saber quién es su madre. Haz lo que sabes que es lo correcto. James sure keeps lots of files on people. A ver primero el cajón izquierdo. Vale. Parece que James tiene como un problema con la bebida, porque eso de guardar un jerez en el cajón del escritorio no es que sea normal. Bien. Pues ahora sí, vamos al cajón este que está cerrado. Me pone muy nerviosa que la puerta esté abierta. Veamos. Porque por aquí no puedo hacer absolutamente nada. Bien. Pues nada, vamos a abrir el cajón. A ver qué secretos guarda este padre del año. Más cajas dentro de cajones. Y parece ligera. No hay nada en el cajón. Bien, pues abrimos. Y tenemos un móvil. Tengo que saber a quién James está hablando en el teléfono secreto de su padre. Puede ser sobre a Sara. Ah, vale. Tengo que pulsar, vale. A ver, tiramos para arriba. Más para arriba. Vale. Me han dicho que puedes ayudarme con un problema que tengo. Te vas a pasar al otro lado, ¿eh? Hablemos. Te llamaré esta noche. He encontrado a la persona que buscas. Te llamo en un cuarto de hora. ¿Y bien? Esto no es una obra de caridad. Tienes que hacer lo que hablamos. No puedo. Claro que puedes, porque he hablado con tu chica y resulta que es bastante bocazas. Se está haciendo la dura. Vamos a tener que ser más directos. No le hagas daño. Relájate. Tengo a mi mejor hombre ocupándose del tema. ¿Cómo está tu hija? Sabes que me atacó ya primero, ¿no? Deberías enseñarle modales. Hostia, esto es de hoy. ¿No dices nada? ¿Será que ya no quieres que me ocupe de esto? Hostia. ¿James está trabajando con Damon Merrick? Pinta que sí. Esto es increíble. ¿Qué estaban hablando? ¿Es la chica que Damon está hablando de Sara? Lo que está pasando, necesito ver si Damon sabe dónde está Sara. Pero, ¿cómo le puedo decirme? Venga, lo pagarás. Si tengo que elegir entre dónde está Sara y el asunto con Rachel, Rachel. Pagarás por lo que le has hecho a Rachel. Como ya te dije, ella atacó primero. Fue en defensa propia, además. Creo que aún me necesitas. O sea, que estamos a las 3 de la tarde. Es muy sencillo. O haces lo que te pido, o tu problema se vuelve un problema. A ver, ¿te has hecho cargo de las pruebas o no? ¡Dios! ¿Qué digo? Tú primero. Como eres novato, te lo voy a perdonar. Pero no me toques más los cojones. Demuéstrame que tienes las pruebas. ¿Imagino que se referirá al tema del guante por el informe policial este que hemos visto? ¿Qué? Casquillos, cuchillo. Apuesto que es por el guante. Casquillos del calibre 22. Aserradero Tumnus. ¿El cuchillo? Yo creo que es el guante este Que le podrán sacar las huellas o lo que sea Estoy esperando ¿Qué? ¿Te refieres a esto, no? Sí, y ahora destruyelo de una puta vez ¿Por qué eres tan nulo? Enseguida No sé, metiéndolo en el triturador de basura o algo Oh, mira, la papelera Uy Espérate Aquí hay algo Ostras A mi Rachel Me llamo Sarah y soy tu madre biológica Lo primero que debes saber sobre mí es que abandonarte ha sido el peor error que he cometido En aquel momento tenía un problema que me absorbía Algo con lo que he estado luchando desde entonces Esta lucha constante me lo ha quitado todo Incluida tú Que es lo más importante Pero ahora estoy en una situación en la que sé que puedo formar parte de tu vida Sé que no me lo merezco Pero me encantaría intentarlo si tú quisieras Tómate tu tiempo Y si tienes algo que decirme o cualquier pregunta, escríbeme, por favor Te quiero mucho Y espero verte pronto Con cariño, Sarah Hostia Queridísima Rachel Espero que no te parezca mal que te vuelva a escribir No he recibido respuesta tuya y no pasa nada, de verdad Es solo que creo que tenemos mucho de qué hablar Hay muchas cosas que no recuerdo por culpa de las decisiones que he tomado en mi vida He olvidado tanto Pero de ti me acuerdo perfectamente Tu nariz fruncida Tus ojos profundos Esa sonrisa pícora con la que parecías decir que estabas de vuelta de todo Eso no se me olvida jamás Recuerdo cada detalle como si fuera ayer Tenía muchísimo miedo Tenía miedo de ser una mala madre De meter la pata contigo como había hecho con tantas otras cosas en mi vida Ahora sé que mis miedos eran irracionales Mucho peor que ser una mala madre Es no saber nunca qué clase de madre podría haber sido Lo siento Si consigue sacar fuerzas para perdonarme Quizá podamos volver a empezar Yo lo deseo con toda mi alma Con cariño, Sarah Hostia Pero sigue chirriándome todo el aspecto del dinero Hermosa Rachel En alguna parte leí quizá en una galleta de la suerte Que no se puede cruzar el mismo río dos veces Porque el agua se mueve Y no será el mismo río Sino algo nuevo ¿Crees que es cierto? Intento imaginarte leyendo estas cartas Me pregunto cómo reaccionarás Y en qué pensarás de mí Tu misteriosa madre No te culpo por no responderme Ya me escribirás cuando estés lista Supongo que tu padre sigue desconfiando No pasa nada James quiere protegerte igual que yo Él es un hombre bueno y compasivo Y ese precisamente fue el problema Yo no estaba hecha para él Ni para la vida que él quería darte Por aquel entonces Yo ya lo sabía Pero él no Sé que nunca podremos tener La relación que deberíamos haber tenido Pero espero que podamos iniciar Algo nuevo juntas Es lo que más ansío Con todo mi amor Sarah Y no veo fecha Si hubieran puesto la fecha Podría medir De cuánto tiempo son estas cartas Para nada James, comprendo que te muestres reacio Dejarme hablar con Rachel ¿Pero no crees que debería ser ella Que lo decidiera? Todo lo que he hecho durante el último año Ha sido para demostrarte Que estoy lista Para formar parte de la vida de Rachel Me he desintoxicado Me estoy recuperando Y ya no necesito dinero ni ayuda Sé que puedo ser Una buena influencia para ella Voy a ir a Arcadia Bay Y espero que podamos al menos Quedar para hablar de esto Para que veas cuánto he cambiado Si todavía te importo Aunque sea un poco Me darás la oportunidad De mostrarte lo que valgo Y espero que también a Rachel Un día fuiste la muerte en mi vida Por favor, no me quites esto Joder, que esto sigue Cese y desista Estimado señor Amber Represento a Sarah Gerhard La legítima madre de Rachel Amber Y solicitante de la custodia parcial De Rachel Amber Su legítima hija Tenga presente Que las leyes de Oregón Obligan a los actuales tutores De los mentores A responder de buena voluntad A todas las solicitudes legales Por parte de los padres Para recuperar el contacto Con sus hijos En nombre de mi clienta Por la presente Les solicito que cese Y desista De impedir Ilícitamente El contacto Entre Sarah Gerhard Y Rachel Amber Queda bajo aviso De que De perpetuar su negativa Se presentará Una demanda Ante el juzgado Del condado de De Tilamuc Conforme al estatuto 42 4b De las leyes familiares De Oregón Esta carta es el último aviso En esta materia Saludos cordiales Kevin G. Shapiro Joder Nada ¿El abogado? Hostia O sea Desde el 25 de abril O sea Desde el 25 de abril Sarah no se beneficia Económicamente De lo que James le da 3.000 dólares Dios santo Vamos Que no quiere el dinero Que está anulado Pero es desde antes Porque ahí veo Ahí atrás veo 14 de Diciembre de 2009 O sea Que lleva como Un año entero Joder En fin Vamos a hacer ya Lo del guante Porque es que Me está entrando Una mala leche Con todo el asunto De Del padre Diciendo que Durante 15 años Ha estado Cogiendo el dinero Que entiendo Que James Se sienta Desconfiado Ante todo el asunto De 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 Pero Joder Que es que Ya se están metiendo Abogados De por medio Y es un Jodido Fiscal Del distrito Hostia A ver Te has hecho cargo De eso Bien Y Ya que has destruido Las pruebas También puedes decirme Cual de mis socios Te dio el soplo Joder Tú No te conformas ¿Eh? Basta ¿Dónde la tienes? Vale ya de juegos Lo siento jefe Vas a tener que hacer Lo que te pido Dime quién es O acaso prefieres Ocuparte tú De tu problema Damon Merrick No le coge la mano Que le da de comer Sino todo el puto brazo A ver mamá ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué hora crees Que vendrás a casa Para cenar? Oh No me esperéis Cariño Pasamos muy poco tiempo En familia Dile a Rachel Que venga Si le apetece Es que Hoy no puedo De verdad Lo siento Chloe ¿Va todo bien? Sí No pasa nada Vale Te quiero Y yo a ti también Mejor No molestar a la madre Vale Aquí Tengo que acusar Pero Vamos a ver Vamos a hacer de detectives Entonces A ver Frank Quedó libre De los cargos Por tráfico de drogas Debido a falta de pruebas A ver este Comentarios de agentes Se muestra muy cooperativo No ha faltado ninguna cita Y aquí tengo otro archivo Gerard Scott Comprendo mis derechos Y renuncio a ellos Por voluntad propia Comprendo que el juez No está obligado Por este acuerdo Me comprometo a ayudar A los tribunales En futuros casos Relacionados conmigo 17 de marzo de 2010 Yo voy a acusar a este Al último este Que he visto Vale Esto no se ha actualizado Vamos a ver Porque esta ficha Es de Damon Merrick Frank no es Porque es su amigo De este No hemos encontrado nada Este quien es Ah es ese de las camisetas A ver Por eliminación Vale Este es Sheldon Pike Por eliminación Yo diría que es El vendedor este Es Gerard Joder En serio Jamás lo habría adivinado Gerard deseará No haberme conocido nunca Buen trabajo Solo falta que el dinero Cambie de manos Enséñame lo que tienes Y te digo Donde quedamos Que dinero Por el amor de Dios Es que Cuanto La misma cantidad Que me quitaron Tus maderos ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? Es que aquí no hay nada Aquí están las cartas El archivo El archivo El jerez A ver Aquí en las pruebas No Aquí en las pruebas No hay nada ¿Dónde coño Está? Quizás me he pasado Algo por Alto Uy Espera ¿Qué es esto? Serrin ¿Y por qué esto No lo No lo he visto Antes? Ajá He hecho una perforación Aquí Joder Bueno venga Vamos a Tirarle la foto Ya Que estamos haciendo Lo que El tío quiere O sea Nos tiene la palma De la mano No sé cómo James lidiaba con él Así se hace Aquí tienes a tu chica Lista para la fiesta Joder Cago en la leche Bueno Seguro que se va a liar De acuerdo Ya llevo Un poquito más de media hora Así que Me vais a odiar Pero eso es todo por ahora De acuerdo Muchísimas gracias Por ver este episodio Como de costumbre Espero que lo compartáis Por redes sociales Y que le deis a like Si lo habéis disfrutado Pero tanto si es así Como si no Solo me queda desearos Paz y amor Y arlocillos míos Nos vemos en el próximo vídeo Que intuyo Que debe de ser el final De acuerdo Chao Chao